Trifont presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifont guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos características y especificaciones de los trigramas al mismo tiempo que cada trigrama de grana característica de los cinco elementos básicos de la tradición oriental tierra agua fuego metal madera también tienen la representatividad de un color un planeta una nota musical un animal un punto cardinal una estación del año una franja horaria un miembro de la familia una zona del cuerpo físico con el que se identifican el pensamiento que gobierna el ichin es la transformación incensante de lo que pasa en el universo en el que los fenómenos mutan constantemente de una forma a otra y la colección de signos del libro de las mutaciones muestran imágenes transformándose continuamente los ocho triagramas del ichin y su relación con el tai chi en los ocho triagramas se representan cada uno de los ocho estados de cambio naturales con tres líneas pudiendo ser completas o cortadas estos estados naturales son normales como ya narramos podían ser los cinco elementos básicos de la tradición oriental o las cualidades de la naturaleza con representatividad la combinación de estas fuerzas bipolares serían las que permitirían el proceso transformativo adecuado existen diversas teorías sobre el origen de las líneas pero de ninguna se tiene cabal certeza un triagrama agua se expresa mediante líneas yin yang en tres niveles diferentes denominados zankai o tres poderes construyéndose de abajo hacia arriba y son el nivel del cielo es la línea superior el nivel de la humanidad es la línea del medio y el nivel de la tierra es la línea inferior existen ocho posibles combinaciones de líneas yin yang es decir ocho triagramas o baguas y a cada uno se le otorga un nombre un atributo y una propiedad que describen sus características esenciales como hemos visto en los podcasts anteriores pudiendo ser estas características propiedades normales o especiales el tai chi o tai chi chuan es un arte marcial desarrollado en china practicado en el siglo 21 por varios millones de personas en el mundo entero en tiempos más recientes se lo considera cada vez más como una práctica físico espiritual para mejorar la calidad de vida tanto física como mental por una parte sería muy provechosa para la salud mientras que por otro constituye una técnica de meditación el tai chi en chino tradicional es en el taoísmo un sinónimo del principio generador supremo difícil de traducir ya que no existe el concepto análogo en los idiomas occidentales su símbolo intenta expresar la interrelación armónica de las fuerzas duales yin y yang de acuerdo a este principio supremo los ocho triagramas se formaron siguiendo un esquema de pirámide como el que indicamos en nuestra página web donde desde el poder supremo en la cúspide de la pirámide está ocupado por tai chi parten a cada extremo las dos líneas yang a izquierda y yin a derecha formando de esta manera a izquierda dos figuras la primera figura izquierda es denominada tai yang y representada por dos líneas enteras la segunda figura izquierda se llama yneria yang estao y la llama shaoder yin simboliza por una línea entera abajo y una partida arriba también de la misma forma a derecha se forman dos figuras la primera figura a la derecha se llama xiao yang y está encarnada por una línea partida abajo y una entre arriba y la segunda figura a la derecha se llama Tai Jin, configurada por dos líneas partidas. Y por último se obtienen los ocho triagramas, lo que se logra agregando una línea Jin y una línea Yang a cada una de las dos figuras que se formaron, a izquierda y a derecha. De la primera figura izquierda salen Kian, que en el Ichin es Chien, Dui, que en el Ichin es Tui, y de la segunda figura izquierda salen Li, que en el Ichin es Li también, y Zen, que en el Ichin es Chen. Y siguiendo el mismo razonamiento, de la primera figura a la derecha salen Kung, que en el Ichin es Sung, Kang, que en el Ichin es también Kang, y de la segunda figura a la derecha salen Gen, que en el Ichin es Ken, y Kun, que en el Ichin suele ser Ka'un. En este tipo de ordenamiento es en el que se basan muchos investigadores para colocarle un número de orden a los triagramas. Todavía no se sabe si los triagramas precedieron a los hexagramas o sucedió exactamente el contrario. En cualquier caso, los 64 hexagramas nacen de todos los emparejamientos posibles con los ocho triagramas entre sí, ampliando el contenido simbólico de estos. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro, con un nuevo artículo que, estamos seguros, será de vuestro interés. Un cálido abrazo para todos. Adiós. Este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas. Hasta siempre amigos, besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar.